Se fue el corredor, el lanzamiento está sacando rodado que siguió en zona buena al prado derecho. Había salido con el picheo Angel Beltré, viene para la goma desde la primera y va a anotar. Aquí hay un doble remolcador para Leónis Martín de la segunda. Pudiera aprovechar la extensión del batazo para anotar. Miren la repetición, la fortaleza, el piconazo alto, repetición de la sirena, el batazo hacia los predios que está cubriendo Kishnik. Y Daniel Beltré, que su velocidad no va a sorprender a nadie por lo buena que está la repetición.